Bueno, que onda estanqueros, aquí Circo con un nuevo video. Chicos, en esta ocasión hemos llegado a 10 subs en Twitch de los retos, ¿verdad? Entonces, ya vieron el video anterior en el cual hice un reto, si no lo han visto les recomiendo que lo vayan a ver. Estos retos por suscripciones están quedando bonitos porque ustedes se suscriben, llegamos a la meta de suscripciones y pues luego hago estos retos. Pero, lo que no me gusta es hacer los retos, ¿verdad? ¿Qué reto cayó ahorita? Cayó jugar en primera línea un escorpión G. Entonces, aquí hay más retos, ¿verdad? Vamos a poner completado a este. Y ahí pueden leer los que hacen falta, ¿verdad? Entonces, me voy a ir al garage y pues voy a jugar en primera línea un escorpión. Obviamente, para que sea duradero el video, los de YouTube, pues van a ver... No quiero que termine rápido el video. Entonces, tengo que ideármela para no morir rápido, ¿verdad? Voy a usar mi tanque más jugado en el juego, chicos. Y si se preguntan por qué no tiene tripulación equipada, ahorita lo vamos a hacer. Intención, almacenamiento seguro y Adrenaline Rush le vamos a poner, ¿verdad? Lo demás que tiene acá, chicos, en el video de la grile pueden ver esta tripulación porque es la misma tripulación que yo uso en la grile, ¿verdad? Ok, va, genial. Jugar en primera línea con un escorpión. Quiero ver si le tengo que hacer modificaciones a mi tanque. No, este es el equipamiento que voy a utilizar. Torito, ayúdame. Ayúdame, que esto está feo. Vamos a ver cómo sale el primer intento, ¿sí? Bueno, tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, como tengo dos escorpiones, si pierdo con esta, salgo y agarro el otro escorpión, ¿ok? Así que, está buena la idea, ¿ok? La idea es que dure este video lo que tenga que durar para YouTube, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que como el reto no dice en qué minuto tengo que jugar en primera línea. Puedo jugar con, porque no fue específico, solo me pusieron jugar en primera línea con el escorpión. No me puso toda la partida. Es decir, que yo puedo elegir. Se me acaba, soy malía. En este mapa sí puedo jugar en primera línea, chicos. Aunque usted no lo crea, si yo me voy a la colina, estaría jugando en primera línea. ¿O no? No me decía jugar en primera línea con los pesados. Y este quiere ser mi amigo. Bueno, voy a ir al norte. Voy a ir al norte. Sí, porque jugar en tercera línea sería quedarme acá o quedarme acá, ¿verdad? Eso sí no lo puedo hacer, eso está restringido. Tengo que ir a pelear a una zona en la cual... Donde yo esté peleando con ellos, ¿verdad? Vean, el escorpión se está yendo. Ok, tengo dos BKs y yo solo tiro... He encontrado mi némesis, chat. Vean, les voy a mostrar. Los de Twitch, dígame cuál es mi némesis de todos estos tanques que aparecen acá. Dígame, Twitch. ¿Cuál es mi némesis de todo esto? E igual los que están viendo el video en YouTube, dígame... ¿Cuál de todos estos tanques si me lo encuentro, F? ¿Por qué me va a decir hola? No lo sé, la verdad. El Panther, me di... No, hombre, está loco. ¿El Panther? No, hombre, está loco, papá. Hay un solo tanque que puede ser mi némesis ahí. Uno. Y me lo voy a encontrar justo aquí abajo. Ok, el MKR se está escapando. ¡Ah, qué final gigapanzer! Me la voy a jugar, chicos. Ahí me lo dice David, ¿ves? Gonzalo, exacto, Gonzalo. Pero el Gonzalo está del otro lado, ¿sí? El Gonzalo. El Bless me puede molestar, pero... No tanto como un Gonzalo. Le voy a dar paja a este. Vamos, pues. Ok, la Zuno está acá, si se fijan. Let's go. De 44, ¿qué voy a decir? Uf, ya le dispararon, mira. Uf. Hay un puto logue acá. Uy. Le di mentira a mi T-44. Me siento mal por él. Pero, ¿qué tanque puede estar acá? Ah, un charrotir, ¿verdad? Le acabo de hacer un tiro ciego a un charrotir. Fíjense bien. El charrotir disparó acá, ¿verdad? Es decir que el charrotir está acá. ¿Sí? Vamos a esperar. La bala no pegó, si se fijan. Dos 43, es decir que es un Panther o un MKR que le está pegando esa ISO. Yo no quiero ir a pelear contra un lobo, güey. Ok, el charrotir ya no está ahí. Y nuestro liviano ya murió, pero el otro lo había ganado. Necesito bajar, chicos. Por favor, no me detectes. No jodas que le reboté. Estoy jodido, chicos. ¿Dónde me vine a parar? Pero esta es primera línea, chicos. Esta es primera línea. Cállense, silencio. Silencio, porque si me salgo acá, ve. Silencio, matalo. Contáselo. No, necesito irme. Bien, 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 bien. Silencio, está full de vida, ¿verdad, chicos? Bien, 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 bien. Ok, ahí va el Gonzalo, vean. Genial. Lo detecté. Ahora me va a intentar pegar a mí. Va a tener que apuntar, pero en todo lo que llega. Genial, 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 genial. Genial, no me tiene que detectar. Ok, chicos. Ok. Ok. Si me pega. Ok. Necesito matar a este. Me puedo comer un tiro, ¿sí? ¿Ustedes creen que corrió? ¿Ustedes creen que corrió? Lo voy a tener que ir a buscar, chicos. No, te creo. No llega, chicos. No llega. No llega. Se había subido el baboso a la colinita, ve. Estaba esperándome. Pero con el hecho de que me mató. No logra hacer que perdamos la partida, ¿verdad? GG. Ganamos. Yeah. Ok. Nueva pericia detectada. Ese hablar suave para que no te detecten. Hemos hecho una partida muy buena, chicos. Jugamos en primera línea, ¿sí? Así que no digan que no se cumplió el reto. Jugamos en primera línea todo el momento con miedo, pero se jugó, ¿verdad? Vean. Si no hubiera sido por nosotros, pues el Gonzalo se come a todos estos, ¿verdad? Así que... Bellísima partida. E igual. Pues bueno. Vamos a jugar una con el otro escorpión. Uy, no tiene equipamiento. Bueno, para que lo vean los de YouTube, ¿verdad? Como equipo a mi escorpióncito, ¿verdad? Bueno. Primero vamos a equipar esto. Esta es muy fácil, chicos. Vean. Intuición. Adrenaline Rush. Safe Storage. Fácil. Para que no te vuele la munición, ¿verdad? Y... De aquí camuflaje ya lo tengo. Vamos a ponerle coordinación y emergencia, ¿sí? Y de último, reparaciones. Listo. Y ya tendríamos eso. Ahora bien, ya tengo camuflaje acá. La otra habilidad sería... Experto en comunicación. Sí. Lo veo. Y aquí no hay camuflaje. Entonces aquí necesito camuflaje, ¿verdad? Pero vean, camuflaje lo tengo antes que Designate Target. Entonces lo que vamos a hacer, chicos, es resetear esto. Como están gratis ahorita, lo reseteamos. Para el que venga del futuro y diga... ¿Y cuándo estuvo gratis? En el 2024 estuvieron gratis, chicos. Ahora que vos estás viendo este video en el futuro, pues ya no. Y aquí es Mood Ride Clutch Breaking. Lo vamos a cambiar porque necesito... Que el camuflaje sea una de mis prioridades, ¿verdad? Va. Listo. Y ahí estamos. Genial. Ok, vámonos con este y el equipamiento. Déjenme ver. Lo que cambia con respecto al otro tanque es que no tengo dispersión. Tengo mejor apuntado, ¿ok? Es la única salvedad con este tanque, ¿ok? Y de ahí es lo único que yo cambio. Me dice alguien ahí... Ah, ahora es Snapshot con el Scorpion. Pues ya estuvo el tiempo de los retos. Ahora... ¡Paga! Allá dice que pagué, mira. Si quieres agregar un nuevo reto, lo podemos agregar. Pero tienen que pagar. Ok, chicos. Obviamente este video en la partida anterior debió haber muerto ya, ¿verdad? Entonces... Ah, también hay otra cosa. Las balas, vean. Aquí llevo... Muy poquitas de IPCR porque no las necesito, ¿sí? Esta es partida de tiro 8, entonces vamos a usar mucha AP. Así que, primera línea sería la colina. No me pregunten cómo me voy a dar duelo con un burraje, pero... Tengo que ir a la colina. Ese es el reto, ¿sí? Ir a primera línea. Pufa, nadie viene. No voy a subir, chico. Pero estoy en primera línea, ¿sí? Ok, vamos a ver. Pachar, vamos a arco. Ok, ya lo tienen liviano. Por fin, ¿eh? Necesito este burraje a detectarlo, ¿sí? Ah, el burraquito está del otro lado, vean. Espérate, papá. Vamos a cambiar la primera línea, ¿sí? Yo sé que volví para atrás, ¿verdad? Pero no pasa nada. Necesitamos pegarle a este. Creo que es un love el que está acampando. Vamos a ver. Uy, a esa hizo quien le pegó El va El Vortex dice Island Camper ¿Y él qué está haciendo? No, pero creo que no le pegué Ahora bien No, 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 no No le pego a nada No le pego el chat En algún momento Ellos van a decir ¡Ándalo! ¿Qué oyes? Le van a salir, miren ¿Cómo se le dicen los gringos? Greedy, greedy, greedy A eso le llaman ser greedy, chicos Sí, la suja astuta va a venir por acá Pero no lo creo Allá no tenemos nada, chicos No Le pegué a la suya el escorpión ¿Cómo se dice, chicos? No sé cómo se dice greedy en español Bueno, los que están viendo este video en YouTube Déjenmelo en los comentarios, ¿verdad? El escorpión le picaba las manos Porque hay un escorpión Y bueno, chicos No es un tanque de primera línea, ¿verdad? Pero creo que he satisfacido Su necesidad de verme sufrir Así que ni modo, ¿verdad? ¿No hubo ningún tiro ciego que haya hecho? ¿O sí? No, no hubo ningún tiro ciego hecho Porque A esta azul le pegué ¿Y a esta otra? ¿A qué horas le pegué? Bueno Puedo estar equivocado Pero pareciera que hubo un tiro ciego Yo no me acuerdo Pero igual Ustedes en los comentarios van a ver Bueno, ¿por qué a mí me gusta bastante el escorpión? Van a decir ustedes Por esto, ¿vean? Me deja créditos Y no necesito estar cargando bala premium Nada más por eso, ¿verdad? Y por esas cosas que hicimos el reto con ese tanque Así que chicos Vayan a Twitch Punto TV Barra 08J A suscribirse Y seguimos con estos retos de septiembre Hasta una próxima Chao Bye Chau 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 Chau